personalidades Bien, regresamos a zona deportiva ya está por aquí el señor Eder Saldaña y bueno, agradecemos que tome la llamada desde Tijuana a un hombre que es una leyenda porque lo es de los leones negros pero que pues su chamba lo obliga a intentar meterles un poquito más la zancadilla esta semana hablamos con Daniel el travieso Guzmán, Daniel te saluda con gusto Omar Pérez Campos, te escucha también Eder Saldaña, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarlos Bueno pues Daniel que nos hizo el favor de analizarnos a los delanteros de la selección para el mundial que por acá se dio una vuelta cara a cara oye Daniel pues justamente ese es el tema, te está yendo más que bien con Tijuana y te toca visitar un equipo al que amas mucho en un momento en que si te va bien a ti pues le complicas todavía más la existencia ¿cómo se vive desde fuera de lo profesional en lo sentimental este momento que viven los leones? Bueno, la verdad sin duda es muy difícil es muy difícil separar el aspecto humano con el aspecto profesional tomando en cuenta qué es lo que significó el equipo para mí de leones negros un equipo que me formó como profesional como persona que todo lo que he adquirido en el mundo deportivo y en el mundo personal pues ha sido a la formación que me ha dado la Universidad Guadalajara y tú bien lo has dicho la verdad es un momento difícil en el aspecto sentimental y humano pero si en el aspecto profesional tanto en la Universidad de Guadalajara el equipo de leones negros va a intentar querernos ganar a como dé lugar y nosotros también tenemos objetivos diferentes ellos por la permanencia en la primera división y nosotros y nosotros para nosotros para buscar calificar ¿no? no quiero pensarlo hasta el día del domingo y el domingo que está ahí en el estadio pues obviamente ya voy a empezar como a digerir a digerir más o menos cómo está la situación de enfrentarme por primera vez en la historia a leones negros yo dirigiendo otro equipo y sobre todo pues recordar ¿no? Daniel porque pues fue una época dorada la que viviste con las aquí en el estadio Jalisco con muchos logros y hoy vienes con un equipo pues sumamente pues goleador un equipo que juega bien y que está pues en la cima de la tabla ¿no? Bueno la verdad hemos corrido con algo de suerte aparte del buen trabajo que vienen haciendo los muchachos porque yo siempre he dicho que un equipo para que juegue de esta manera pues necesita máximo un torneo o dos torneos y ellos en cinco o seis fechas asimilaron bien el sistema lo han puesto a la práctica nos ha dado resultado hemos ganado y por ende el equipo está lleno de confianza pero también estamos conscientes de que nos faltan todavía muchas cosas por mejorar nos faltan muchas cosas todavía de puntos para poder lograr nuestro primer objetivo y sin lugar a dudas el día domingo no va a ser la excepción vamos a intentar hacer lo que venimos haciendo ojalá al que le pudiste sacar si bien tú tú no hiciste pretemporada ni demás al que le pudiste sacar desde que lo recibiste en la jornada ocho del torneo pasado era la ventaja la ventaja que tuve es de que el hecho de haber llegado me dio la tarea de conocerlos individualmente a cada uno de ellos como son como persona que era lo que estaban pensando y que objetivos perseguían ellos tanto individual y colectivamente desgraciadamente al final del torneo tuvimos tres bajas importantes los hermanos Pellerano y Benedetto y la directiva junto conmigo nos pusimos a analizar quién eran los posibles refuerzos que vinieran a completar esas bajas y yo creo que le atinamos le atinamos en las contrataciones Jesús Chávez del central que no jugaba en Atlas lo ha hecho bien Ricardo de Jesús que no jugaba en Querétaro también nos está ayudando mucho Gabriel Auche un jugador argentino qué joyita espectacular salió campeón en Argentina con Racing vino y se adaptó rápidamente de maravilla al club y al fútbol mexicano y también nos hace falta otro jugador ecuatoriano José Jovic que se me lastimó antes de iniciar el torneo entonces creo que embonaron muy bien estos jugadores más la base que se quedó y más aparte algunos jóvenes que han venido participando y lo han hecho bastante bien oye Daniel yo quiero hacerte una pregunta que se nota por ejemplo cuando los equipos llegan ahí a Tijuana que les pesa lo que es el pasto sintético pero a tu equipo qué tanto le pesa salir de Tijuana y por sobre todo jugar en pasto normal mira la verdad tenemos un gran sentido de la adaptación cuando nos toca jugar de local entrenamos toda la semana en nuestro estadio esto nos da esto nos da que nos familiarizamos mucho con la cancha y obviamente ya tienen muchos años entrenando en esa cancha y cuando jugamos de visita cuando es pasto natural nos ponemos a entrar en una cancha aledaña al estadio que es de pasto y por eso te digo que tenemos ese sentido de la adaptación y lo hacen perfectamente bien los muchachos Oye Daniel y qué analizas de Leones Negros los puntos que tiene hasta el momento a tu parecer son menos más o los justos según cómo ha rendido en lo que va del campeonato Mira yo creo que no ha tenido fortuna ha tenido oportunidades de gol que si ellos hubieran concretado las cosas hubieran cambiado y creo que van bajo de puntos para lo que vienen jugando ellos es un equipo muy ordenado es muy ordenado es el reflejo de su técnico y desafortunadamente no han tenido esa contundencia a la hora de ofender En este sentido Daniel tú pues afortunadamente a partir de ahora estás en un equipo que si bien es cierto te vendieron algunas estrellas pues tienes estabilidad económica buen porcentaje cosas que la mayor parte de tu carrera no te han tocado como alguien tan experimentado para manejar equipos que pelean por descender y que no se te ha ido ninguno como que es el mejor consejo que le podrías mandar así a lo lejos a Alfonso Sosa de cara sobre todo a este momento que se han ligado malos resultados Mira bueno la verdad tú lo sabes uno no es nadie para aconsejar pero si ya tiene una cierta experiencia en el tema de los equipos que están peleando en descenso yo lo platicaba hace rato con algunas personas hablando de fútbol primeramente que no se puede perder el gusto por jugar al fútbol tener la pasión por ir a entrenar tener la pasión por jugar un partido que es de primera división y más aún tener mucha fe en lo que estás haciendo y nunca desquebrajarte yo creo que los buenos equipos se hacen en las duras y no en las maduras y si este equipo este equipo tiene temple tiene casta que aguanta la presión y sigue lo echando pues no sé cuándo pero tarde o temprano se le tienen que dar los resultados como el torneo pasado que le hicieron bastante bien oye Daniel el año pasado en la temporada cuando empezó también otra crisis de la UDG son navas para entrenar a la UDG ¿tienes algún en algún momento de tu vida entrenar a la UDG? mira no lo sé el futuro es muy no es control de nadie ¿no? a mí realmente me da gusto que un entrenador como Sosa universitario que sabe lo que es jugar en esos colores haya tenido la oportunidad de ascenderlo y obviamente después de ascenderlo estar peleando por permanecer el equipo no lo sé como profesional yo siempre he dicho siempre voy a ir a los equipos que me inviten a trabajar que tengan proyecto para mí y si algún día en un futuro se dan las cosas y todavía sigo yo todavía sigo vigente pues ¿por qué no? tener esa oportunidad de vivir y Daniel el tema del arbitraje mucho se ha hablado de que a veces o hay equipos que se quejan de que cuando cierto equipo que se siente perjudicado reclama mucho ante los medios luego puede provocar un efecto contrario que a lo mejor los árbitros lleguen con dudas y le puedan marcar por temor o por presión jugadas a favor ¿qué tanto te apura el arbitraje de cara a este fin de semana pensando que Leone si tú lo viste viene de que en esta ocasión sin duda le perjudicaron al no marcarle un penal clarísimo ante León mira cuando iniciamos nosotros el torneo jugamos contra Puebla y fuimos perjudicados en su momento no nos marcaron dos penales y el mercador fue adverso no podemos hacer nada con los árbitros ellos tienen toda la autoridad y la toma de decisión difícilmente van a cambiar una toma de decisión cuando ellos la toman y nosotros nos dedicamos únicamente a jugar respeto mucho al arbitraje yo lo único que me quiero es que el equipo siga mejorando mío que si llega a cometer un error el árbitro nosotros nos dediquemos a jugar ojalá y no se equivoquen para ambos lados y que sea un buen partido de fútbol tanto para UDG y tanto para Cholos y que el arbitraje no influya no influye en el marcador muy bien Daniel oye no me quiero quedar con la duda de preguntarte como alguien que sin duda siempre ha sido propositivo en su accionar pero que ya lo hemos visto también con los años has aprendido que hay momentos que hay que cerrar los partidos si bien dices no se debe perder la alegría por jugar al fútbol cuando te juegas el descenso se vale ser más precavido o se puede salvar uno del descenso siendo propositivo bueno en mi punto de vista por la experiencia que me dio a mi si me funcionó jugando buen fútbol dejando la presión exterior a un lado yo siempre he dicho que siempre la presión va a existir pero si tu entras a una cancha escuchando todos los comentarios viéndola porcentual pues llegas ya con una carga emocional muy fuerte en un partido de fútbol yo lo que siempre les pedía a los jugadores es eso que no perdieran el gusto por jugar al fútbol que intentaran dentro de la estrategia que uno que pone para ese tipo de partidos que es defenderse muy bien cuando uno no tiene la pelota que entran todos a la recuperación de ella y sin embargo a la hora de defender pues que haya algunos algunas variantes tácticas pero también le pido que saquen ese fútbol que ellos llevan dentro pero sin estar angustiado porque yo nunca he visto en ningún trabajo que se trabaje con angustia siempre y cuando te guste algo entonces a mi me ha funcionado muy bien he luchado con los jugadores mentalmente en ese aspecto y gracias a Dios los resultados han sido buenos de acuerdo Daniel pues te agradecemos que tomara la llamada de zona deportiva por acá nos vemos el próximo domingo felicidades Daniel ahí está el técnico de los cholos Daniel Guzmán una leyenda porque lo es de los leones negros parte de esa última gran generación que vivieron los melenudos previo a que la franquicia fuera vendida